Anualmente, miles de hombres, mujeres y familias salen de sus países a causa de la violencia y pobreza, para ir en búsqueda de una mejor vida, dejando atrás no solo sus pertenencias, también a sus seres queridos y a su patria. En su recorrido por países desconocidos, estas personas se exponen a peligros y sufren abusos que dañan su dignidad humana. Sin embargo, la sociedad mexicana sigue demostrando que la adversidad siempre estará para ayudar a sus hermanos, como es el caso del albergue Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada, Café Min. Aquí en Café Min se reciben a mujeres solas, mujeres con niños, familias completas y recientemente adolescentes acompañados. ¿Cuál es el proceso que ellos deben de pasar para ya integrarse totalmente al albergue como tal? Ok, pues mira, directamente tenemos dos tipos de ingresos, el que viene canalizado, como bien decías, y los que llegan por propio pie. Una vez que cumplen el perfil, se les da la bienvenida, se les reciben entrada en el acceso y se les explica cuál es la dinámica de la casa, justo los horarios que tenemos, los roles, las tareas que están asignadas, los talleres que deben de tomar también para poder permanecer en la casa y pues toda la red de servicios que tenemos, atención psicológica, psiquiátrica, asesoría jurídica, enfermería, toda la cuestión como de acompañamiento para los casos que solicitan refugio, etc. Café Min es creado por la Congregación de las Hermanas Josefinas, que nació en 1872, con la intención de auxiliar a niñas y mujeres en situaciones vulnerables. El albergue tiene capacidad para recibir a 120 personas y su objetivo es brindar a los usuarios un hogar temporal y las herramientas necesarias para salir adelante, aprendiendo en distintos talleres como panadería, manualidades y bisutería y atendiendo y administrando la cafetería del albergue que da servicio al exterior. En el área de vinculación nos toca desde la recepción de la persona, preguntar lo básico en ese momento, cuáles son sus necesidades fundamentales, si es que no han comido se les pasa a comer, si necesitan descansar se les ofrece el espacio. La mayor parte de las personas que llegan a Café Min vienen ya con un proceso iniciado de solicitud de refugio, porque en su mayoría son personas que tienen una amenaza de muerte en sus propios países. Vine con mi familia, soy de Venezuela, llegamos el 6 de mayo. Somos perseguidos políticos porque no estamos de acuerdo a la política con el gobierno. No es fácil empezar de nuevo a un país, otra vez. Aquí en Café Min nos sentimos como en casa, si no han tratado muy bien, de verdad toda la atención a mis hijos, les agradezco mucho a ellos de ver todas las madres. Venimos de El Salvador, tomamos la decisión de venirnos con nuestras hijas, porque en El Salvador se da mucho lo que son las pandillas. Prácticamente soy maestra, los maestros allá sufren mucho lo que es extorsiones, muerte de parte de las pandillas. Y decimos que somos salvadoreños, somos discriminados. ¿Por qué? Porque dicen ahí vienen los maras, ahí vienen las pandillas. Y lastimosamente somos migrantes, pero no todos somos iguales. Muchos venimos a trabajar. Pues llegando a Café Min nos abren sus puertas, nos reciben con el corazón abierto. Yo soy parte y soy colaboradora de Café Min. Trabajamos con niños en regularización. Es que es maravilloso, maravilloso el trabajo de ver cómo se puede con tan poco ayudar tanto a una persona a que se vuelva a sentir digna y se vuelva a sentir persona. Porque durante todo el camino, desgraciadamente, hay muchos momentos de violencia, de maltrato, de humillación. Los migrantes son hermanos como nosotros, tan humanos como nosotros, tan valiosos, si es que nos consideramos de esa manera como seres humanos. Si tú te consideras valioso, valioso es tu hermano migrante. Gracias. Café Min busca que quienes lleguen al albergue se mantengan activos y ayuden a la comunidad, por lo que los dormitorios se cierran de 10 y media AM a 10 y media PM. En este tiempo, algunos salen a trabajar, otros realizan trámites y papeleos, y los que se quedan se encargan de la limpieza, trabajar en los talleres o ayudar en la cocina. Por la mañana, hay actividades recreativas para niños y adolescentes, pues se les imparten clases de matemáticas, español, derechos humanos y algunas cuestiones de actividad física. El albergue cuenta con la ayuda de voluntarios a nivel internacional, que realizan sus prácticas universitarias en esta organización. Además, promueve la acción y empatía de los jóvenes, pues recibe a universitarios mexicanos que vienen a ayudar y brindar momentos de alegría y amor a los migrantes. Aquí te das cuenta que es gente muy agradecida, es gente que lucha todos los días, que está aquí con un motivo, con una razón, esperando algo. Aprender a salir por las otras personas, o sea, siento que actualmente estamos en una sociedad muy individualista, que nos importamos nosotros y de ahí nos salimos, entonces yo creo que la necesidad de que los jóvenes, la gente de mi edad, esté aquí afuera, pues es simplemente para vivir, o sea, es vivir nada más y es entender a otra gente, vivir el contexto de otra gente, entonces yo creo que es eso. ¿Qué es lo que trata de dejar en los jóvenes el que vengan aquí y conozcan situaciones e historias que aquí se pueden ver? Lo que yo hago es que más que traerlos a venir a ver este tipo de realidades, es que más bien sepan, reconozcan que ellos también son migrantes y empezar como a desterrar en ellos la idea de que el racismo, la xenofobia, deberían ser lo ordinario. Un poco mi propuesta es que vengan y lo vean con sus propios ojos, hablen con la gente, conozcan las causas que empujaron a los migrantes y a los refugiados a salir de Centroamérica y que sí, que se construyan un juicio propio y también una acción política propia. Podemos ser un país humanitario, de recepción, de acogida, abierto, plural, tolerante, y eso, que no perdamos el sentido humano. Debemos recordar que más allá de las fronteras, todos somos seres humanos, por lo que es importante ayudar a quienes lo necesiten, pues no sabemos si el día de mañana nosotros podríamos estar en la misma situación. Tú puedes hacer la diferencia ayudando a nuestros hermanos migrantes y donando ropa, comida o calzado a Café Min. La dirección es Calle Constantino, número 251, Colonia Vallejo, Delegación Gustavo Amadero, a unas cuadras de Calzada de los Misterios. O bien, si quieres hacer un donativo en efectivo, puedes comunicarte al teléfono 57 59 42 57 o mandar un correo a administración arroba cafemin.org o enlace punto cafemin arroba gmail punto com. Recuerda que nadie nace rechazando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión, y es nuestro trabajo eliminar prejuicios, pues la empatía y el amor son lo necesario para crear un mundo mejor. Para Yo Influyo, Carla Martelli ¡Gracias! 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 ¡Gracias!